Tantos problemas de amistad están pasando ya en el show de problema y la verdad que esta historia que nos vamos a encontrar es la típica situación de una amiga sin códigos una amiga que parece que le estaría serruchando el novio a otra amiga o parece que hay un tercero en discordia donde acá la situación se pudre eso es lo que acusa Luz en este mediodía y la vamos a conocer de esta forma en el show de problema Bienvenida Luz al programa en vivo, acá en este mediodía Dios mío, ¿es una amiga que le quiere robar el novio? ¿Qué pasará? A ver, encima te quedó el chipá, ¿cómo estás Luz? Bienvenida, ¿cómo te va? Bueno, un placer, ahí está, bueno vení caminando acá a la tril Chicos, quedó el chipá acá, se los devuelvo, el caso anterior, ahí está Bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo acuso a mi amiga Ile, bueno si la puedo llamar amiga ¿Sí? Porque acosa a mi novio y también porque muchas cosas más que cuando yo siempre la necesité, nunca estuvo ¿Cómo acosa a tu novio y tu amiga? Sí, le manda mensajes ¿Le manda mensajes al teléfono a tu novio? ¿A cualquier hora? Sí, a cualquier hora ¿Y qué tipo de mensajes manda tu amiga? Y hola lindo, vamos a vernos y todo eso Pero ella sabe que vos estás de novia con ese chico, sí, por supuesto ¿Hace cuánto estás de novia? Hace un año ¿Hace un año? Estás en la plenitud, enamorada, está bárbara ¿Y tu novio te muestra los mensajes o que a tanto te oculta para que no tengas problemas? No, no, me los muestra Y cuando vos se lo preguntás a tu amiga, ¿qué te dice tu amiga? Me dañé ¿Dice que es mentira? Sí ¿Que lo está inventando tu novio? Sí ¿Eres una amiga sin codio, chicos? ¿Eres una mala amiga? Sí, mala amiga ¿Hace cuánto años están de amigas? ¿Cuántas amistades tienen? Desde siempre ¿Desde siempre? Sí, siempre Toda la vida, se conocen de toda la vida ¿Y es la primera vez que te hace esto con una pareja o siempre fue mandable? No, la primera vez ¿La primera vez? Sí ¿Y vos pensás que le gusta a tu novio? Sí ¿Y tu novio tiene alguna relación con ella o no? No, no pasa nada Pero yo sepa, no No pasa nada La vamos a conocer a tu amiga, la vamos a recibir a Ilén Quien es la acusada del día de hoy Ay, 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 la están acusando De ser una robanobios, de ser una mensajera del novio, qué sé yo Mirá que look, ¿eh? ¿Cómo te va, Ilén? Bienvenida Es un hombre mapucha, Ilén, significa abraza o fuego, uno de los dos ¿Cómo estás, Ilén? ¿Todo bien? Bien Están acusando de mandarle mensajes al novio de tu amiga ¿Esto pasa? Digo, no, no pasa ¿Cómo no pasa? ¿No pasa esto? ¿O sea, yo? Pará, pará, ahí me está metiendo Luz dice Mi amiga le está mandando mensajitos diciendo hola lindo a mi novio Le manda mensajes, yo hace un año que estoy de novia, estoy tranquila Y vos le estás mandando mensajitos de WhatsApp Hola lindo, hola bonito ¿Eh? ¿Te puedes hacer cargo de lo que te estás diciendo? Yo lo hago con todos ¿Cómo? Prácticamente Ah, bueno, no sé qué sos No con todos O sea, yo le mando mensajes por mandarlos O sea, ¿cómo te puedo decir? Se los mando por... Ah, sos simpática Sí, mínimo así El hola lindo tuyo es como hola Nico, puede ser ¿El vamos a vernos también? ¿Cómo? ¿El vamos a vernos también es simpática? ¿Y sí? ¿Cómo el vamos a vernos? Que no me voy a enterar yo ¿Eso también es simpática? Ay, primero fijate tu novio, mami Sí, ya me piqué Paren, paren, paren Está picante la cosa Son dos chicas bravas Son dos chicas jóvenes Hay un novio por medio Vamos a vernos Imagínate que te llegue un mensaje Eso a tu novio o a tu mujer Es un bajón De un amigo o de una amiga Es tremendo lo que pasa Vamos a conocer las pruebas en este momento En el show del problema Que demuestren Este problema que estás planteando O esta denuncia que estás haciendo vos En este mediodía Activamos las pruebas Mensajes A ver Amor Esto te lo manda tu novio a vos, ¿no? Hola gorda Mirá Fijate tu amix Amix es amigo Qué mal te escriben los chicos hoy en Whatsapp De verdad Es un desastre Hola gorda Mirá Fijate tu amiga que me está diciendo que le gusto La verdad amor no entiendo nada yo Por eso te mandé esos mensajes Para que después no hayan No, no haya Bueno Malos No hayan Mira lo que te va No importa Vamos a verlo eso Para que no hayan malos entendidos Posta ¿Estás segura de esto gordo? Si es así Mirá así como lo estás poniendo Si es así Ahora cuando la veo Hablo con ella Si gorda No te voy a mentir Y menos con algo así Fijate y hablarlo con ella Porque es una Punto suspensivo O sea Fijate Tu amiga que me está diciendo que le gusta Pará ¿Vos gustás el novio de ella? Y bueno Yo te diría que Va A mí Prácticamente Me gusta Vamos a ser concretos ¿Te gusta o no te gusta el novio? Si ¡No! ¡Está ignora! ¡No! ¡Está ignora! Paren chicos Paren, pare, pare Se está haciendo cargo Lo está diciendo en vivo En televisión Se lo está diciendo en tu cara Paren chicos Paren Estás llorando ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará Chicos De verdad No te esperabas esto, ¿no? No ¿Qué sentís que estás haciendo? ¿Es una traidora? ¿Qué sentís? La verdad que sí Porque siempre estuve con ella Y la tenía con una hermana Y que me falla así ¿No te había dicho nunca Que gustaba de tu novio? No, jamás Y es una amistad de toda la vida Y aparte así Con esa simpleza Le decís Sí, me gusta ¿Vos pensabas que esto? ¿En algún momento Desconfiaste de tu novio O de tu pareja? ¿Viste alguna situación rara? Sí, pero lo hablé ¿Lo? Lo hablé ¿Lo hablaste con él? ¿Y él qué te dice a vos? Que no, que nada que ver Que me quiera a mí Y todo eso Ahora, perdón, ¿eh? Digo, más allá de tu historia Te estás enterando en vivo Ahora que es una de tus mejores amigas Calculo, ¿no? Sí, como mi hermana ¿Es como tu hermana? Sí, la verdad que no tenga A ver, pará Hay algo que acá quiero saber Porque te pusiste muy sensible Estás llorando Vos dijiste en un principio Que más allá de esta situación Con tu novio Ella en los momentos Que vos las necesitaste No estuvo ¿En qué otro momento No estuvo? ¿Cuándo te falló? ¿Cuándo falleció mi papá? Yo estuve Un día Yo estuve Un día A ver Y bueno, pero no me podía ocupar Los problemas tuyos Yo no te dije Yo tenía problemas Yo tenía problemas ¿Qué problemas? No te puedo decir No Entonces, ¿para qué soy tu hermana? Hermana A ver, a ver, Ailén Contame un poquito Luz acaba de enterar Que vos gustas del Luz Mirá la cara que tiene Luz Miren ese plano Está llorando tu amiga Es la primera vez que estás planteando Encima, acá públicamente Le está diciendo Sí, gusto De tu novio Y además te está diciendo A vos O sea, yo soy sincera Me duele lo que yo le estoy diciendo Sí Y ella también Pero te duele Y le mandaste mensajitos al novio Sin que ella se enterara Me estaba diciendo recién No justifica nada Esos mensajes ¿Cómo no justifica nada? O sea, para mí Bueno, le estaba diciendo Hola, lindo Veámonos Para mí es Yo qué sé Con lo que Hablo con mis amigos Sí Hablo así Ah, con todos tus amigos Hablas así Ahora pará Porque estamos en una situación Donde se está enterando Tu mejor amiga Que vos le estabas tirando onda al novio La pregunta es ¿Vos al novio de ella Lo conocés hace mucho? Hace poco? ¿Es un amigo de ustedes? ¿Qué sé yo? No sé quién es Yo Sí, lo conozco ¿Lo conocés hace mucho? Sí, hace mucho Lo mejor que ella Lo conozco ¿Cómo mejor que ella lo conocés? Ella es la novia ¿Quién va a conocer mejor El pibe que la novia? Yo estuve ¿Qué quiere decir Que lo conocés mejor que ella? Yo estuve con él Y nunca me lo dijiste Pará, pará Pará Nunca me lo dijiste Pará, pará No te creas Ella nunca me dijo No te creas que soy la única ¿Cómo no te creas que soy la única? ¿Qué es esto que no soy la única? Porque yo sé que estuvo Con todo el barrio Lo sé Bueno ¿Estuvo con todo el barrio Tu novio? Sí ¿Y con tu mejor amiga también? Eso no lo sabía ¿Te acabas de enterar? Sí, 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 me enteré ¿Es una sin código, Tomi? ¿O qué estamos planteando? ¿No sos mejor amiga? ¿Por qué no me dijiste? Mirá, yo estaba con él antes Y yo no iba a salir con él ¿Por qué no se lo dijiste? Porque él me dijo que no iba a nadie Y yo tampoco Tampoco quería perder la amistad de ella ¿Y ahora qué la estás haciendo? La estás perdiendo ¿Y sí? Bueno, yo quiero saber si está el novio Acá, le vamos a dar una vuelta de problema Y parece que lo Qué quilombo que va a tener Parece como el fachero del barrio Es el Luis Miguel del barrio, parece Vamos a ver qué pasa Le vamos a dar la vuelta de problema Y lo vamos a recibir al novio A la pareja, sí Da la vuelta acá, en este momento Acá, aparece en vivo Para poder recibirlo Y para poder entender Qué es lo que está pasando Con Rodrí Oh, mirá que flequillo clavaste Facha ¿Cómo andás, Rodrí? Bien Lindo churri, dicen acá Eh, a ver Vos sos como el facha del barrio, ¿no? No, tampoco tanto Bueno, no tengas el perfil bajo Ese flequillo no se consigue en cualquier lado Ahora Pará Paren Pará Chicos Yo necesito que ustedes se ordenen de verdad ¿Saben por qué necesito que se ordenen? Porque hay una chica Y de verdad se los digo Hay una chica que está sufriendo de verdad Y si no apoyamos en esta situación Me parece que nos estamos riendo de ella De verdad, la está pasando mal ¿Ok? Cálmense un poquito Cálmense un poquito Porque se acaba de enterar acá en vivo Se acaba de enterar acá en vivo Que una de sus mejores amigas La acaba de... O sea, piensen ustedes Le está metiendo los cuernos con su pareja O la... Y yo no sé si esto pasó ahora O viene pasando ese tiempo Mientras ella está de novia Digo, es lo que quiero averiguar ahora Contame vos Eh... ¿Por qué le ocultaste a tu novia Que saliste con ella Con su mejor amiga? Porque yo con ella todavía no salía Pero pará Ahora que está saliendo Y ahora que ellas dos son mejores amigas Me parece que le debo una explicación ahora Sí Y Marla tampoco ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Y por qué...? Hablá, decíle a tu novia ¿Cómo? ¿Qué le tiene que decir? Hablále Dale, a ver Decíle a tu novia lo que dice ¿Qué tiene que decir? ¿Qué? ¿Que te agarró a la cama? ¿Antes agarró a la otra? ¿Cómo? No ¿Vos qué sabes? ¿Vos qué sabes? ¿Vos no sabés nada, querida? Yo sé todo, corazón A ver, a ver Aquella fue una pasajera nomás Como cualquier otra ¿Pasajera? Pero bien que esta pasajera te gustó ¿Y por qué no me quedaba otra? Ay, no te llegaba otra, papi ¿Ese era el mago? Un poco me desaparecí Mami ¿Vos no dijiste lo mismo? ¿Qué más querés? ¿No dijiste lo mismo? ¿Y por qué no me quedaba otra? Era la última Ah, callate ¿Cómo era la última? ¿Aquí tenés una opción para elegir? Claro Era la más zorra ¿Qué querés que te diga? Yo, zorra Y vos pibes más gato De toda la vida Te me pedías de rodillas Por favor, dale Me decía ¿Vos? Venías acá Ahora te hacés ¿Cómo? Esperá, pará, pará ¿Vos le pedías por favor estar con él? ¿No? ¿Qué no? Ahora te venías a hacer ¿Vos te venías a hacer, nene? Me andás buscando Me mandaban mensajes Sí, cómo no Hasta el WhatsApp Tuve que borrar por vos ¿Cómo el WhatsApp? Sí No, pará, pará ¿Le estás echando la culpa a ella Que tuviste que borrar los mensajes de WhatsApp? ¿Tuviste que borrar? No, WhatsApp completo Porque no lo dejaba poder ¿Pero por qué tuviste que borrar? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Contame a mí ¿Qué te decía de WhatsApp? Pero no hace falta que te hable por WhatsApp Pero pará, pará, pará El Facebook y los mensajes también existen Ah, claro Puede ser por Facebook o por WhatsApp, chicos Puede ser por WhatsApp Pero pará ¿Tuviste que borrar el WhatsApp? ¿Qué te decía ella por WhatsApp? Algo ¿Qué te dice? Encime, dale ¿Qué cosas? ¿Cuándo nos íbamos a ver? ¿Cuándo vamos a repetir esa noche que pasamos? Esto, mientras... A ver, no, no, no A ver, a ver, a ver A ver, vos No sabía nada ¿Vos no tenías idea? ¿Viste? Ahí está todo el mundo guapo No tenés nada para decir Ah, pará, pará, Ailén ¿No tenés nada para decirle a ella en la cara? ¿Me decepcionaste? ¿Me decepcionó? ¿Te decepcionó? Sí Digo, hoy estás poniendo en juego una relación Encima son dos relaciones, ¿no? Porque encima es una amistad ¿Qué es Ailén para vos? Una desconocida, ni la Juno ¿Cómo ni la Juno? ¿No estuviste con ella? Una noche pasajera fue Una noche pasajera Una noche pasajera Dos años Dos años, ¿dónde la viste, amiga? Ay, dale, negalo, negalo ¿Dos años estuvo con vos? ¿Estuvieron saliendo? ¿Estuvieron de novio? Pero me parece un... Me prefiero castrarme en vez de estar con vos No, 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 bueno, bueno Bueno, bueno Pero pará, pará, pará Ahora, ¿vos sabés que habían estado juntos dos años? ¿Quién mienta acá, chicos? ¿A qué? Sí, fue una sola noche nomás Una sola noche nada más Una noche, dice, una noche Dale, decílo a tu novia ¿Me lo dijiste alguna vez? ¿Me dijiste Luz? ¿Estuve con Rodrigo? No, no me dijiste nada Yo jamás me dijiste nada Y cuando yo lo conocí Y cuando yo lo conocí, vos me dijiste Dale para adelante, dale para adelante Que buen pibe ¿Por qué te...? Pará, pará, chico Chico, a ver, a ver A ver De verdad le voy a pedir A todo el público Si quieren irse del programa, se van Pero verdad que estamos en una situación que es incómoda Si nos estamos riendo todos Digo, yo no me río la desgracia ajena Es imposible realizar la desgracia ajena Digo, tengamos un poco de respeto también Por lo que están pasando los chicos acá, ¿no? Ailén Digo, la gente está reaccionando, ¿no? Está pasando toda esta situación ¿Cómo te sentís vos? Digo, ahora, definímelo a él Porque él dijo Es una chica pasajera Sentís que te está como... Me sentís como gato ¿Gato? Sí, como gato No Dicí es gato Sí, es gato de... Sí, bueno, entonces definílo a él ¿Quién es gato? Él Él ¿Y tu amiga cómo la definís ahora? Vos, Luz Como zorra Bueno, la quiero barriar Porque no la quiero barriar Pero ya no es más todo... A ver, Ailén No es por él, sino porque me mentiste Ay, Dios ¿Qué pasa, Ailén? A ver, ¿qué pensás? Contámelo a mí, a ver, ¿qué pensás? Yo no la quise desilusionar tan así O sea, no querías que se enterara en el programa acá en este momento No, porque... ¿Y cómo querías que se desilusione? ¿De otra forma? ¿O querías charlarlo con ella? ¿Estás triste vos también? ¿Estás triste? Sí, paren, paren ¿Estás triste? Te sentís mal también Ah, bueno Porque me... Es una rontera O sea, me duele Me duele Y mucho Perder a tu amiga Por un pibe Ahora, te hago una pregunta ¿Por qué él está diciendo... Él está diciendo que vos le mandabas mensajes? Y él también Eso quiero saber En la relación con ella Durante esta relación, este año Este chico, Rodrigo ¿Te mandaba mensajitos a vos? ¿Y qué mensajitos te manda? ¿Qué te decía? Hola, hermosa ¿Todo bien, bebé? ¿Todo el tiempo? Y decía, veámosnos, juntémonos Vamos a tomar algo Dale, que la luz no se va a enterar Pero ¿cómo no se coño a la esquina? ¿Que luz no se va a enterar? No Pero vos la jugabas de infiel Digo, escuché ¿Vos estás escuchando? Él le mandaba esos mensajes Luz no se va a enterar Digo, te hago una pregunta En este año Que vos estuviste O que estás en pareja todavía con Luz ¿Le fuiste infiel con Aguilero o no? No, nunca ¿Vos creés que te fue infiel? Prefiero tocar un perro al chavo ¡Decilo, decilo, decilo! A ver, te estoy haciendo decilo ¿Vos pensás que te fue infiel ahora con Aguilero este año? Ahora, por enterarme esto, sí ¿Sospechás de algo que haya pasado? ¿Algún momento que te haya dicho Yo me voy a juntar con mis amigos Y de repente pasó otra situación? Sí ¿Viste alguna vez algún contacto entre ellos dos Que te hacía llamar la atención? No, porque me hace vomitar Sí, en mi casa ¿Cómo te hace vomitar, maestro? Ah, por favor ¿Cómo te hace vomitar? Esto habla muy mal de vos ¿Te estás escuchando lo que estás diciendo? Sí, es un azorrando con todo Pero para hacerte cargo ¿Hacerte cargo lo que hiciste? Yo no, pues nada Escuchame Yo no te voy a permitir Hacerte cargo Esperá, votame un segundo Yo no te voy a permitir Que delante de todas las mujeres acá presentes Y todas las que están viendo Diga que una mujer te hace vomitar ¿Con lo que hace? Porque eso habla mal de vos ¿Pero con lo que hace? No, no, bueno Pero eso es otro tema de última Hace una infidelidad Pero que diga que una mujer te hace vomitar Es desagradable Es agresivo Violento No está bueno que digas eso Corregite Si querés seguir acá en el programa Escuchame, Luz Vos dijiste algo que es importante Mi mejor amiga No estuvo en el momento Más importante Que lamentablemente Fue cuando falleció tu papá Es un momento donde Ahí los amigos Es donde más tienen que estar Digo, en las malas Uno se tiene que preparar Para estar más en las malas Que en las buenas Ella también tenía problemas Ella también tenía inconvenientes Pero... ¿Pero qué sentiste de ella? O sea, en el momento ese Como que yo la necesitaba más Porque sus problemas No eran tan graves como ese Ahora, yo te menciono esta situación Y automáticamente se te llenan Los ojos de lágrimas Ese momento, me imagino Donde tocaste fondo Y donde tu amiga Vos sentiste caída Y fue la primera vez Que te decepcionó Sí, sí Fue la primera Este día, digo ¿Estás acordada de ese momento Donde vos la necesitabas Y no estaba? Tener la misma sensación Sí Y ahora, cuando aparece Mariano Digo, este chico que Se dice, estuvo con todo el barrio Que es un pie facherito del barrio Que pudo estar con varias chicas ¿Apareció en un momento Donde vos también Ya estabas bien? ¿O apareció en un momento De debilidad tuyo Donde vos decís Bueno, sí, me acerqué a él Porque es un buen chico Estuvo ¿Cómo? Cuando lo necesité, estuvo O sea, él siempre estuvo Cuando vos lo necesitaste O sea, él no te falló No O sea, tiene un costado Que es un buen piro O sea, cuando te tuvo que bancar El lado bajón Tuviste ahí haciéndole el novio Está bien, perfecto Ahora, tu amiga Vos pensás que Mientras estaba teniendo Una relación con vos Y salía de bolichas juntas Perfectamente Ailén se podría estar Escribiendo con tu novio O mientras estaban en un boliche Estoy pensando Que también Se podrían estar Cruzando mensajitos O miradas O complicidades ¿Esto te pasaba O cuando salían juntos Por ejemplo, un boliche A un bar? ¿Qué sé yo? ¿O te pasaba que la mejor amiga Te insinuó a ciertas cosas? Ailén te insinuó ¿Qué te hacía? A ver, contame Ojos, miradas Me hacía Todo así Por lo de O sea, manos Saludando O sea, pará Vamos a reclamar Ponete un poquito para atrás Ponete un poquito para atrás Estamos los dos en el boliche Yo estoy con luz Yo voy a ser de vos Estamos acá Y de repente vos sos Ailén ¿Y qué más hacías? Yo estaba acá Y vos estoy ¿Qué es eso? 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 ¿Vos? No, cualquiera ¿Qué no? ¿Amití? A ver, a ver ¿Qué te piensas Que es un mentiroso? ¿Es el típico Que está mintiendo Para poder zafar Por lo menos una de las dos relaciones? ¿Vos la hacías esto? Vamos, vámonos juntos Dejala a tu novia ¿Vamos? No, no, no La mía la va a perder A la relación ¿Cómo? A ver, pares Paran un segundo Yo de verdad Quiero entender un poquito Lo que está pasando con esta relación Quiero entender Lo que está pasando con esta relación Yo no sé si acá En un boliche ¿Quién pagaba? ¿Quién no pagaba? Si había una cuestión De falsedad ¿Qué está pasando con este caso? De verdad Nos enseñamos una sorpresa tremenda Acá el aire se corta Así Con una navaja Está frío en serio ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Estás triste? Sí Estás decepcionada, ¿no? Sí La verdad que sí Yo soy de estos días Que te desayunaste También dos sorpresas tremendas Y vamos a ver ¿Qué va a pasar con tu novio? ¿Qué va a pasar con tu mejor amiga? Mirá lo que dicen las redes sociales A ver La típica de miramacho ajenos Ailén Qué ardida sos Lo que hiciste no es de amiga Luz Bueno, acá te mandan un mensaje de apoyo Seguramente a vos Es un gato el chabón Dice Rocío Bueno Sí, es verdad ¿Es verdad? Es verdad ¿Es verdad para vos, Ailén? Bueno Qué linda que es Luz Que lo deja el novio Y venga conmigo Leandro Bueno, mirá Luz Una linda Por lo menos Te están diciendo ahora Qué poco hombre que son, nene Amigos sin código La vas a recibir vos también Ailén es una zorra Porque se le renota Que está mintiendo Pobre Luz ¿Vos estás mintiendo, Ailén? Sí ¿Cómo sí? Yo no estoy mintiendo Es la verdad No es la verdad Es la verdad Porque no te doy bolilla Vos por eso Estás haciendo tanto Por favor Pará ¿Vos pensás que ella dejaría todo? Dejaría la amistad Dejaría todo lo que convivió con Luz Por estar con vos una noche más O un rato más Sí ¿Por qué es así? Fueron los dos igual Porque vos le mandaste mensaje Y yo también te mando Yo en ningún momento le mandé Cuando estaba con vos A ver, pará ¿Vos pensás que ella está enamorada de vos? Sí, a que ella sí ¿A qué? ¿Tatándola así? Bueno A ver Ustedes estuvieron llamando por teléfono Estuvieron bancándola a Luz O bancándola a Ailén 4535-2102 Para Luz 4535-2103 Para Ailén Veremos qué va a pasar Digo ¿De qué lado está la gente? Quizás puedan entender Que ya que hay culpable En realidad no es ni Luz Una Ailén Es el señor Es este señor Digo, acá lo tenemos Y acá están viendo la cara del culpable Podemos decir del problema ¿Quién tiene la culpa acá? Porque quizás es este Típico canchero que baila Seduce en algún punto Bueno Vamos a ver qué dice la votación ¡Mirá! Esto es la primera vez que pasa así, señores Aplastante El 99% de la gente Que hace 100% Te va a acabar Luz ¿Por qué te reís, Ailén? Ailén ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reís? La verdad que no entiendo ¿No entendés qué? Porque el gato Y el mentiroso Y todo junto Ahora es el gato Mentiroso ¿Por qué no quedás acostumbrado? ¿Es el culpable de todo esto? Sí ¿Y cómo explicás todos los mensajes que le mandaste? Yo no me voy a pelear por él Porque yo ya te lo dije Sí, yo también Yo ya pasé con ruta Contraseña Todo ello Yo no me quiero pelear Por un simple pibe Nosotros dos Somos a pía Nosotras dos Somos mujeres Chicos Chicos Ya tuvieron el tiempo para hablar Te agradezco por haber venido Gracias Me parece que vos te van a pegar un flea ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo con el cono? Vení acá, Luz Por favor Vení, Ailén Vengan por acá Ustedes ven acá del programa Tenemos el cono en el silencio Acérquense por acá Por favor Son dos chicas jóvenes, ¿no? Porque están pasando tantos problemas Pónganse así enfrentadas Por favor Le voy a pedir a la producción Que baje el cono en el silencio Hay mucha atención Hace un pasito para adelante Tenés que entrar acá dentro de la cápsula Vamos a cortar el micrófono A partir de ahora Y vamos a ver si llegan A algún tipo de acuerdo o no Hoy se dijeron muchas cosas Y hoy conocimos otra vez La palabra traición ¿No? En algún aspecto Tienen este minuto Para buscar o no Una solución a este conflicto Vamos Bueno Digo Para una amiga Para una mejor amiga Entrarte en un programa de televisión ¿Qué esto sucedía Mientras vos estabas con tu novio? Mirá como lo está enumerando En este minuto íntimo Muchas frases, ¿no? Traidora Zorra El chico que se fue directamente Mi amiga acosa a mi novio Así arrancó la denuncia O la acusación Y la amiga se defiende diciendo Yo solo soy simpática Pero terminamos entendiendo Que en realidad estuvo con el novio Que está enamorada del novio Que le termina gustando el novio Eso es lo que pasa Me gusta el novio de mi amiga Fue lo que detonó la bomba En el día de hoy Y esto es seguramente Lo que están discutiendo Se va a romper la amistad Por el chico No se va a romper Bueno Ella lo dijo Soy sincera Me gusta el novio de mi amiga Y ahí fue cuando Luz Le clavaron la daga, ¿no? Le clavaron el momento De mayor tensión y de emoción Acá en el programa Yo estuve con su novio Le tiró a Ilén también Una de sus mejores amigas Quedan tres segundos Dos, uno Levantá el cono del silencio Luz Llegaste Diciendo que tu amiga Era una sin códigos Porque pensabas Que solamente le escribía Mensajes a tu novio Y te enteraste De muchas cosas más Que te era infiel Con tu novio Sí ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, no hubo acuerdo No Ah, ¿las dos? No ¿No hubo acuerdo, señores? Está todo mal Sí Si ella lo prefiera a él No, a ninguno los dos prefiero Ninguno ¿Te sacás a los dos de tu vida? A los dos encima Es un día triste para vos Sí Gracias por haber venido, Ailén Un placer, ¿eh? Andá por allá Gracias, ¿eh? Chao Luz ¿Qué sentí? Me quedo con vos Porque de verdad que Tuviste un día feo Estoy mal Estás triste Me decepcionando Mi mejor amiga Bueno Tu ex mejor amiga Tu pareja O sea, te quedás sin novio Y sin mejor amiga en el día de hoy Sí No pensabas que iba a ser así, ¿no? Pensabas que te iba a decir Che, es mentira Y... Sí Pensabas otra cosa Pensaba otra cosa Te agradezco igual Por haber tenido la fortaleza De venir acá A plantear el problema Y tratar de buscar una solución Pero bueno, a veces la mejor solución Termina siendo sacarse la gente Que es tóxica para uno, ¿no? Es así Gracias por haber venido, ¿eh? Un placer conocer Te andá por allá, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno